Antes de dormir, vamos a agradecerle al Sagrado Corazón y a consagrarle esta noche y en él confiar. Oh Sagrado Corazón de Jesús, antorcha ardiente de amor eterno y fuente inagotable de misericordia, a Ti vengo en este momento al cerrar mis ojos y antes de sumergirme en el reposo de la noche. Ante Tu corazón traspasado, símbolo de amor y sacrificio inmenso, consagro cada instante de esta noche, cada sueño, cada pensamiento y cada latido de mi corazón. Acepta, Dios Padre, este tiempo de descanso como una ofrenda silenciosa de amor y confianza en Tu divina providencia. En la quietud de esta noche te pido que así como Tu corazón nunca dejó de amar incluso en los momentos de mayor agonía, me otorgues la gracia de descansar en Tu amor, sabiendo que velas por mí incluso cuando el mundo duerme. Protégeme, Dios Padre, en las horas de oscuridad, que Tu sagrado corazón sea mi refugio contra las acechanzas del enemigo, contra las preocupaciones que buscan turbar mi mente. A la luz de Tu amor, que todas las sombras se disipen y todo temor se transforme en paz. Consagra, Dios Padre, mis sueños y mis pensamientos nocturnos, que puedan estar alineados con Tu divina voluntad, y que al despertar este renovado en espíritu y en verdad para seguirte con mayor fervor. Oh corazón lleno de amor, en quien confían los santos y se refugian los pecadores, toma bien las preocupaciones y sufrimientos de aquellos que amo, te los presento y te pido que los envuelvas con Tu ternura y protección. Sagrado corazón de Jesús, en Ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en Ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en Ti confío. Al encomendarme al sueño, confío en que Tú, sagrado corazón de Jesús, serás mi guía, mi guardián y mi amigo, que en el abrazo tierno y seguro de Tu amor, pueda encontrar el reposo que mi alma anhela, por intercesión de la Santísima Virgen María, que guardó y meditó todas las cosas en su corazón, pido que esta noche sea una consagración viva, un acto de amor que agrade a Tu sagrado corazón. Hermano y hermana, consagra esta noche al amor y al sagrado corazón de Jesús y pídele un milagro para que mientras Tu cuerpo descansa, Tu alma se glorifique al Señor. Habla con Él este minuto. Hermano y hermana, consagra esta noche. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.